¡Aww! Eso. Muchachos, eh... Nosotros nos hubiera encantado tener más sillas, ¿verdad? Pero, como sabemos que siempre somos del CARDC, nos podíamos ubicar siempre en tantas sillas. Pero, le quedamos bien en el piso por si se quieren insertar, y no lo quiero ver aquí porque me da un movimiento, van a crecer. Y pues bueno, vamos con nuestra siguiente participante... Alexa Cotto. Un aplauso para él. ¡Aaah! 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 ¡Epaiku, la agarria! ¡Yasla! ¡Muy! Ocasacias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!